Bienvenidos a Todo Sobre Bitcoin, el programa donde exploraremos las noticias y los desarrollos sobre Bitcoin, Blockchain, Cripto, NFTs y el Metaverse. Hoy responderemos a la pregunta que más me han hecho desde que empecé en esta aventura de entender las criptomonedas. ¿Qué es Bitcoin y cómo funciona? La manera más simple de describir algo tan complejo como Bitcoin es una ledger descentralizada. Una ledger es nada más que una lista, la cual se encuentra distribuida a través de todas las computadoras que están conectadas a la network alrededor del mundo. Esta lista tiene el nombre de todas las billeteras digitales que están conectadas con el protocolo y la cantidad de bitcoins que cada una tiene. Cada vez que alguien hace una transacción está mandando una señal para que la red actualice la lista. O sea que si yo te mando un Bitcoin a vos, en el update dirá Tomás menos uno, vos más uno. Estas transacciones se agrupan en un montón y a eso se le llama el bloque. El bloque después se agrega a la cadena que es simplemente un bloque atrás de otro. Esto es la blockchain. Esta blockchain posee todas las transacciones que se hicieron desde que Bitcoin fue creada en orden cronológico y 100% transparente. Y no importa cuántas transacciones se hagan, la cantidad de bitcoins en el sistema dando vueltas siempre será la misma. 21 millones. Esto no cambiará jamás. Es imposible crear nuevos bitcoins. Es por esta razón que a Bitcoin se la llama como una moneda resistente a la inflación. Es una de sus características más distintivas y poderosas. Al ser descentralizada y esta lista encontrarse en distintos lugares del mundo al mismo tiempo la hace muy difícil de hackear. Ya que para atacar la red uno debería efectivamente atacar al 51% en el mismo instante. Otra característica notable de esta gran invención es que no requiere de permiso algún de nadie para poder utilizarse. Lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar del mundo solamente si tiene acceso a internet puede usar la red Bitcoin. Esto no es lo mismo con las estructuras financieras tradicionales quienes requieren usualmente mostrar documentos y pasar por todo un proceso previo a poder formar parte de la red. Bitcoin desconoce de las fronteras y cuesta lo mismo mandarme fondos al vecino o a alguien del otro lado del planeta Tierra. No pesa nada lo que lo hace fácilmente transportable y además puede ser dividido en cantidades muy pequeñas. Es en sí una red bancaria pero sin bancos, sin intermediarios. Por eso se la llama peer-to-peer. Es un código flotando en la nube que carece de ideología. Es completamente neutral. El protocolo no puede ser alterado ni manipulado por nadie. Y la única tarea que tiene es de seguir poniendo un bloque atrás de otro en una cadena ininterrumpida. Algo que ha hecho con éxito y sin excepción desde su creación. De esta manera permite al mundo entero estar conectado económicamente con un sistema imparcial. Por primera vez en la historia de nuestra especie. Bitcoin no puede evitar revolucionar profundamente todos los aspectos de nuestra vida. Ya que la economía en sí se encuentra arraigada en las acciones que realizamos día a día. Cambiar esta base significa inexorablemente un cambio radical cuyas ramificaciones no alcanzamos a comprender. En mi caso personal, yo creo que esto es algo que nos viene haciendo falta hace mucho tiempo. Y es de las pocas cosas en el mundo que me dan la esperanza de un futuro mejor. Bueno, este es solo un pequeño vistazo para empezar a entender lo que es este asset tan complejo y tan maravilloso al que llamamos Bitcoin. Una estructura financiera completa que actúa de manera 100% independiente y es agnóstica. Que cualquiera puede decidir utilizar pero nadie puede manipular. Síganos en los próximos videos donde les traeremos ejemplos claros y concretos que nos muestran sin lugar a dudas por qué Bitcoin es tan necesario. Eso fue todo sobre Bitcoin. Gracias por acompañarme en esta aventura. Síganos para mantenerse informados. Mucha suerte y nos vemos en la próxima. Gracias.